El cuerpo de una persona fue hallado atorado en las boyas anti-inmigrantes que colocó el estado estadounidense de Texas en el río Bravo, en la frontera con México. La Cancillería mexicana informó que de momento se desconoce la nacionalidad de la persona y la causa de su muerte. Las boyas fueron colocadas a inicios de julio por orden del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, junto con barreras de alambre de espino con el objetivo de bloquear el paso de migrantes. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo a finales de julio que la medida es una provocación que viola la soberanía del país. Su gobierno ha manifestado preocupación por el impacto de estas medidas a los derechos humanos y seguridad personal de los migrantes. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia presentó una demanda civil para impedir que el gobierno de Texas coloque barreras adicionales y retire las ya existentes. Gracias. 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 Gracias.